Muy buenas a todos locos, ya nada, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo capítulo, sí señor. Vamos a seguir con esta mierda y estoy justamente por la noche. ¿Quién me está lanzando rocas? Para que sepáis que en el anterior vídeo, normalmente son una hora y cuarenta minutos, ¿vale? O sea, si pensáis que no he editado absolutamente nada, no. Os he quitado 20 minutos, que son bastantes. A ver si no he editado lo menos posible. Dios mío, me han mordido en la pierna. No, estoy afectado, es un zombi. Pero... ¿Por qué te has salido del fuego, señor? Bueno, tú no puedes hablar que te has arrancado un pincho del... del cuerpo. Además de eso... Te había prestado con una trampa de osos... Se ha muerto. Os ha desmayado. Todavía estoy un poco malo, ¿eh? Asquisitoso. Perdonad. Oh, gracias a Dios que está vivo. Vale. No sé si no, entonces se ha desmayado. Perdonad de sangre. Cosa que parece que Lara no ha entendido muy bien. Que a pesar de haber sido atrapada en una trampa de osos, su pino está decente, está epana. Que sí, venga. El pack está por ahí, en algún lugar. Eh... Mira que viene. Si antes, con este mapa. En fin. Eh... ¿Puedo correr? No. Eh... He venido por aquí, ¿no? Sí, vale. Entonces... Supongo que es por aquí. Porque la verdad no tiene un llama. 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 Ah, vale. Necesito fuego. Vale. Calla. Que estoy poniendo esto en un santuario. A ver. Ok. Calla. Sí, lo he cogido. Vale. Ok. No sé si es por aquí, eh La verdad Uy, me ha oído algo Luminoso Ah, vale Bueno Vale, una cajita Esta a lo mejor tengo que romperla No se puede romper con la pistola, así que No creo ahí A ver Uy Bueno, eso son flechas, pero Vale Vale Ah, necesito Esta A ver que hay aquí Unas chismas de explosión A ver ¿Qué hay aquí? Bueno Necesito fuego Para destruir esto No hay ahí, pero Necesito subir Otra vez Que a lo mejor es importante O sea, además que así consigo cosas Coño Uy, mira Qué guay Ah, sí Venga Perfecto Así voy Consiguiendo cosas Porque si no Vale A lo mejor es por aquí Que es donde está Vale 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 No es por aquí Ok Pues no sé por dónde es Eh Uy, mira Otra caja Vale A lo mejor es por otro lado Lo mejor es para arriba He visto algo En ví antes Algo Eso Eso No Pues no Y aquí Es por una especie de avión Nada A lo mejor es por aquí Sí Que a la oreja Pedaz Ay, Dios Ya está Pero nace Estoy con Con Grano Por aquí Ah, pues sí Ay, mira Se ha posado Joder Perón, 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 perón Igualmente también ¿Qué habrá ahí? ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá aquí? Ah, no Sin el de paz Fui Por aquí, ¿no? Sí No hay nada Aquí está Chica El de paz Y Ж Eh, parece que Que es Ehh, que igual Ah, sí Estamos hablando ¿Dónde está? Ah, vale ¿Qué es lo que es? Hacen dibujos Vale Y esta es la calidad de dibujos que hago yo O sea, cero Pinturas rupestres Dios mío A ver, con la pistola Pues nada He fallado el tiro, tío Es casi un milagro Coño Esto es igual que una peli de terror, tío Vale Hola Permiso Hola Lobo ¿Dónde está? Coño Oye, pero si estaba posándola, eh Bueno, pues nada A ver, es que también Vale, su parte Pero si he posado la F Vale, es que hay que posarla En el momento justo Es que he posado antes Vale, venga Ven aquí, lobito Joder Que pesado es, loco Con el lobo Se ha cargado a todos estos Y aparte a mí Se ha cargado dos veces Abogado dos veces Bermuda dos veces Venga Lame Are you estirado? No más No más Tampalando dos veces En el momento No va a la ¿Por dónde debajo? Ah, ¿por aquí? A ver, no te preocupes, soy... hay un doctor en esta sala, soy cirujano. Tampoco escribía mucha cosa, eh, en general. Y no voy a tener que estar buscando, no tengo ganas de estar buscando los gps. Además hay muchas cosas que son de cuerdas y demás, que seguramente no son... no puedo hacerlas. Ok, solo no tengo ingredientes suficientes. Sí, lo aprendí... sí, lo aprendí en la marina. Casi. No tengo nada en una botella rompida. Hey, ya está. Buen trabajo. Así que, supongo que el plan es llevarlo a la torre de radio. ¿Por qué nos dará un buen señal en todas las direcciones? Sí, 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 eso lo he oído muchas y más veces. Sí, sí, tengo sangre... diferente. Estoy cerrando la presión, eh. Sí, 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 sí. Sí. Ahora vuelvo. Espérate, que voy a hacer unas cosas antes. Venga. Ahora... No te detengas. A ver Skills Creo que este Tengo menos Ok Vale, vale De pistola necesito algo Silenciador ya tengo Más balas Por 200 Si en una automática No Es que A lo mejor Más Ah no Coño No tengo Suficientes Bueno La pistola Si son más balas Total Total Ah bien Ok Lo mismo es el mismo Lugar La verdad Para lo menos A ver Ok Ya Mejoraré El arco Coño Ah no Es para quemar Coño Ya está A ver Osea, vamos a eso En el lugar Tengo que hay una tumbada cerca Que el click one que bueno que lo es Es lo que quiero, claro Oh oh Madre Sí, sí, moveros, moveros Mira Ya, ¿eso es todo? De que no iban a cruzar, que era imposible O bueno, que es tan imposible no era Yo he hablado con algunos de los pueblos en la isla Yo estaba expresamente prohibido dejar el palacio Pero esto no me dejó Mis derechos aquí son claros Yo tengo que aprender la verdad Pero las historias que he descubierto Define la creación Los rumores abonan de la Comunión de la Queen con el mundo espiritual Dicen que ella comanda el sol y la lluvia Que sus tierras sean abundantes por su voluntad Sí, no sé, no sé, no sé ¿Qué puede ser la causa de estas escuelas? ¿Es esto como controla a su gente? ¿Por engañando en la circunstancia? ¿Qué puede ser la escuelas? ¿Qué puede ser la escuelas? Yo vi una reverencia absoluta en sus ojos cuando le hablaban de ella Y aún siento miedo Las personas se tratan con la fe Las textas son ríos y son bien protegidas por su dios de la espada No es que algunos de ellos incluso le preen a ella Es como si fuera más que solo una reina de ellas El spread de este contento a través de la revolución Puede ser una tarea más difícil que lo imaginé Muy bonito La confesión Debo confesarte La magia no es tan peligrosa ¿Quién pille la referencia? Le doy un gatito No le doy nada ¡Cero! ¿Cómo puedo seguir el juego, coño? Aquí Me da igual A ver Coño, no veo nada ¡Ah! 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 A ver Esto es para Quizás Fuego Es ¡A ver! ¡A ver ¡iver Ahora sí! ¡Ah! 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 ¡Ahí hay una cosa brillante! Coño, no hay nada Si coño, si lo he Si lo he visto Uy, ha parecido que parecía que volaba Ahí está Ahí está Coño Ah, que está ahí, coños Es que estoy No, no, no Es muy difícil llegar hasta ahí Es muy difícil Es muy difícil llegar hasta ahí No vale la pena Vale Y si valiera la pena Tampoco va a hacer que valga la pena Ya lo recogerá Satanás Exacto Y Satanás es el malo de la Biblia Va a llamarlo más patético Que no sabe ni ser malo Bueno Si, en teoría Bueno 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 Oh, oh, me voy a mover He dado He dado He dado He dado Ah, vale Ah, vale Le mato yo Y se muere Esto no lo había visto Espera Ah, vale Sí Ah, vale Que me los he cargado ¿Hago así? No entiendo XD Otra, a ver No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Que 12 años Y 12 años Y smarter than you'll ever be ¿Y qué hace este viejo aquí? ¿Qué hace este vecestorio? Es la cámara de Sam Eso sí que lo sabemos Es la cámara de Sam ¿Qué coño? ¿Se ha cortado? Creo que tendrán grabar No, no es desfazer, Jonah ¿Pero contenido de qué? De un pescado, ¿de cómo disparar un pescado? Vamos, agarrad mejor de la cola con un papel Pfff Pero no tiene todas esas robaciones Y su padre de lo es Eso que decía mi padre Eso que decía mi padre Estaba tan orgullosa de ti, Lara Estamos cerca de la estufa Bueno, lo que sea que viene Vamos a pasar el día Ok, Lara Pregunta a ti mismo No entiendo Eh, no, no tengo chismes Ok A ver Ok, ok Ah, vale Una moneda Vale Ok Ok ¡Suscríbete! ¿He dado? ¿Les he dado? No me jodas Qué bueno que soy Bueno, yo no me fijaría No me jodas 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 ¿Qué coño? WTF, pero si esa está bien Vale, estoy lleno Eso será normal No sé quién me dan ahí La verdad Igualmente es imposible que sacara ¡Oh, oh! ¡Uy! Que se me carasea Hay que hacer cuervos aquí, Dios Hay que hay cuervos forzados por los rares ¡Uy! Al menos tengo el mejor trabajo posible Él me llama su primer maldito Mathias puede ser maldito Pero él es inteligente y peligroso Él sabe cosas sobre esta isla El que ha secuestrado a Sam Parece que sale cosas Sobre esta isla Y que este hombre Que ha dejado este documento Se ha unido a A Mathias Que coño ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ups! ¡He fallado! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, vale, ya lo sé. Wow. Mira, un fusil. Oh, no, es coqueta. Sí, venga. Te... Oi. Oh, no, es coqueta. Así que las estrellas serán duras y duras. Pero si llegamos a nuestra misión aquí, nuestra victoria en esta guerra será segura. Básicamente es un científico que dice que es más grande esta isla de lo que han anticipado y que van a tardar... que tienen mucha historia, que van a tardar ciertamente mucho en salir en ese sentido igualmente. O sea, que tienen dos cargos. O sea, que la expedición fue hacia tierra. Bueno, que se establece comunicaciones en el centro de las montañas, o yo que sé, no tengo ganas de traducirlo. Y que, bueno, también eso, que la fuente de las tormentas va a ser duradera y ardua. Y que, bueno, sí, pero si... Eh... Succeed, sabéis, en plan, si superan esa misión, la victoria de la guerra será como... Certeza, certera. Pero la cosa es que es como una especie de expedición hacia las tierras. Es como una especie de... Es que pone... Sainte's Secret Project. Bueno, tenía un... Un proyecto secreto. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. ¿Qué coño? Madre mía, cuan... Estorbarlo. Ah. ¿Aquí o allí? ¿A dónde? De la isla, supongo. De la isla, supongo. No te ha valido la pena hacer ese salto. Uy, he visto algo brillante. Uy. Ah, mía. Ah, mía. Ah, mía. Tengo... Tengo... Mira, puedo tener tolerancia al dolor. Venga, qué bien. Vamos a reforzar... Vamos a reforzarla, ¿no? Ahora sí. Tengo 75 de sobra. No. No, 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 no. Mucho dinero. No, 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 no. Vale. Vale. Ya tengo más... Ah, he hecho cuatro. No sé a cuántos me he cargado ya. Es como que ya no le importa. Oh, mía. Qué bien. Ah, vale. Que es una cinemática. Cinemáticas. Adiós. Vale, que está roto. La consola. Vale. Que está roto. La consola. Sí. Esto supongo que es para llamar la atención, emergencias o demás. Eso suena simple suficiente. Sí. Bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. No sé cómo encontrarla primero. En esas viejas torres se instalaron esos paneles. Muy alto. Quiero decir... Muy alto. Muy alto. La pregunta es... ¿Quién la ha roto? ¿Y por qué? Y segundo... ¿Para qué quieren llamar...? ¿Para qué quieren poner una S o S? No entiendo. ¿Por qué quieren poner una S o S? No entiendo. ¿Por qué quieren poner una S o S? ¿O seguir? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Sigo o no sigo? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Sigo o no sigo? Algo nuevo sobre la isla. ¿Este hombre está bien? ¿Este hombre está bien? ¿Qué es lo más interesante? No se ve tan rando... Sentía a la emoción... Algo muy alto. No lo sé qué está pasando en esta isla. No aún. Pero si esperaba de escapar... ...puedo entender esta princesa... Ahora mi trabajo real se comienza. Vale... Él quiere saber qué es lo que va a suceder a esta isla de mierda... ¿Qué coño? Dios 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 Pensaba que me habían muerto o algo Ok Wow No tengo nada eh Pero bueno Esas banderas de jabón Me cago en su puta madre Ah vale Adiós Me cago en su vida No 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 Ya he asustado que tenéis Me cago en su vida Bueno Des Phane Cosme Sí No No Tampara avalna R No 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 No, 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 no. No, no, no. No te has muerto de sangramiento. No. 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 A ver. ¿Qué pasa? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Muy en gaya! 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 a subir para arriba del todo. Bueno, más o menos. Ya se veas como se va a caer la escalera. Que está oxidada. Tú sabéis, vosotros sabéis que va a mantener esto realmente si necesitan humanos. Espero que te hayas puesto la vacuna del tétanos, porque si no... Ok. Más, más, más arriba. Parece que no subo yo, pero mira, si paro, me quedo ahí. Estoy súper alto, Dios. Mal, ahora sé que no está descendo nada, eh. Ostras, más arriba, encima. Pues sí. Bueno, desde luego que ya no se podrá bajar, eh. A ver. Esto tiene que dar una sensación de altura enorme. Eso y un poco de vértigo. Sí, ¿no? Todo el mundo tiene que matar a 7000 personas para eso. Eh... Vale. 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 ¡Suscríbete! Ok, mate, this es Lara Croft of The Endurance. ¡This es aircraft Nocturrus 177 Alpha! We're searching for you since the distressed call from your vessel. Almost given up, p 세� vape. ¿All pond bem ? Got your proximal position, we can share your Selva visualize. I'll figure something out. I'll be heading your way soon. Lara Croft, you are my hero. Hey, may who Champion has ngàyst bit surprised a smile. Eso debe dar mucha esperanza Pero igualmente no creo que sea tan fácil Escapar de esa isla No sé por qué Sí, ponen una bomba Ah, como para bajar Ah, vale O sea, vamos a alejarnos A lo mejor aquí Ya está, ¿no? Ah, está vacío XD A ver, ¿qué hay en esa casa? Uy, espera He encontrado ahí un cuerpo Perfecto Ah, mira, me he echado Así que tengo Así que tengo ¿Cómo se llama? En Minecraft Bueno, se llama Mechero Aquí Pero como se llamaba Flint and Steel Eso Pedernay Mira, este Este le veis Este se murió alcoholizado De beber tanto alcohol Se queda así 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 se va a quedar Si tomáis alcohol ¿Y este? Eh... Metafetaminas Hubo aquí una fiesta De drogas y alcohol En este verdadero Eh... Y eso ¡Adiós! ¡Adiós! Ah, vais a ver Nadie se va Pero nadie se viene Tampoco Bueno Bueno ¡Wey! Eh... Bueno ¡Adiós! Bueno Bueno Yo puedo descansar Si 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 Madre Mida Madre Mida Madre Mida Y esa vez si Ahora si Ahora si Lo dejo Suscribidos Y dale like Y si queréis mas Vídeos Estas A las tantas De la noche Es broma Grabó ahora Porque me da La gana Y porque Mañana trabajo Y Básicamente no sé si voy a tener otro momento para grabar así que bueno, justamente cuando no hay absolutamente nadie en mi casa están durmiendo bueno como he dicho, suscribíos y si os ha gustado, like y si os ha gustado mucho, suscribíos y darle a la campanita para notificaciones y bla 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 nos vemos en el siguiente vídeo que no sé, ¿qué será? seguramente de esto pero, aquí estaré chao